Música 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 Te escribo este papelito será noticia de mi Te escribo este papelito será noticia de mi Recuerdo de mi amor que vive ausente de ti Recuerdo de mi amor que vive ausente de ti Ausente vive de ti pero no de mi memoria Ausente vive de ti pero no de mi memoria Al recordarme de ti para mi es una gloria Al recordarme de ti para mi es una gloria Música 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 Escribo en pluma de oro y también en papel de plata Escribo en pluma de oro y también en papel de plata Con la sangre de mis venas yo te escribo esta carta Música Con la sangre de mis venas yo te escribo esta carta Música Voy a poner mi despedida y también mi apellido Voy a poner mi despedida y también mi apellido Mi nombre se llama verso esperanza sin olvido Música Mi nombre se llama verso esperanza sin olvido Música 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 Y el cangüepe y té y piruta que a tu estés, y por tu cuero cucú y un pesére ya vive. Peulor a pérez cada con él, después por él a jesca, mamón picota yujú, ni misín con suelorán. Mamón picota yujú, ni misín con suelorán. Mamón picota yujú. Mamón picota yujú, ni misín con suelorán. 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 Imposible ese que ve, dulce encanto de mis ojos Y si hay técnico el antojo, la verdad, ni hoy yo a mí Por el que se la anterje, ni un consuelo, hábale uva Hoy me entene, bota beba, ni entena, me posee Música Me ireñe de fendetando los vuelos que hay con imisín Tata ure, tata tí, no pum, ay, mamó este Entre dolo y como a vivene, me hice en el cumplimiento Es puestante vivir contenta, se posee, man, el nivel Imposible ese que ve, dulce encanto de mis ojos Algún día deyeres ahora, deyujune se pone Se sepultura deyeres poder, ojo me estreno, deyujune Oye, pintaba la tinta, jumea, ni entena, me posee Música Serendo mina se prenda con la y paite Sin de ninguno, tú y te eres, aljumase, güey Aja, tamante, boise, destino, hey, jabe Na niña, beima, co, ape, ay, co, sa, ño, mire, y Añinte, que, na, ere, se posee, jam, el nivel Si peizante la cae, ay, co, ba, na, sufrí Que, en, te, na, sa, ño, mi, ay, co, ta, ja, pa, desee Da, a, sa, ño, mi, ay, co, ta, ya, pa, na, sufrí La Baja de Paja, adiós se prenda con mi Para la handelera con mi Grabado con señalame Sin de ningón de ñañame Eta más en vos sufrí Aja tamante boita Y ya yo esa vez amame Pero se se mandó a De mamó a puesta mi jabe Ya y colomba le ve a pe Coingo y soñón vive en mi Panami Molotimi Ayocuay nene rendape Ongasay Pele y me jabe Cagüele acuando en mi Música 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 Paraguay 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 Si quieres saber mi nombre yo me llamo Guira Campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Si quieres saber mi nombre yo me llamo Campo Vera De día canto en el monte y de noche en tu ventana Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi vida